La producción, el sueño de todo padre de familia, de que sus hijos tengan una educación de calidad, capaz puedan estudiar en el extranjero. Esto que puede ser tan caro, pero hay una beca, beca que además la otorga Pronavec, que puede permitir que esos sueños se hagan realidad. En efecto, más de 2.000 estudiantes fueron concedidos con esta beca, pero no pueden concretar sus estudios. ¿Por qué? Rob Reina nos lo cuenta. Rob, adelante contigo. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes saben que la ley está hecha para respetarse. Y una vez que una ley es promulgada y aparece en el diario El Peruano, se tiene que ejecutar. Les presento con ustedes la ley 31719. ¿Qué establece esta ley? Dispone el otorgamiento de becas para culminación de estudios para los becarios que tuvieron problemas económicos producto de la pandemia y además los ex-becarios de la beca Continuidad. Quiero contarles que esta ley que se promulgó en marzo de este año no se está cumpliendo. Y es por eso que estamos acompañados de los becarios de la beca Continuidad. Son un grupo de jóvenes que además tienen excelentes notas, alto rendimiento académico, que vienen postulando esta beca, que han recibido esta beca en el año 2020, en el año 2021, en el año 2022. ¿Pero qué sucede? Ahora Pronavec les ha dicho que no tiene presupuesto, que no los van a contemplar. Sin embargo, estos chicos prácticamente están endeudados con sus universidades porque obviamente que ellos son de situación económica bastante precaria. Lamentablemente no pueden pagar sus carreras, producto de que Pronavec y el Ministerio de Economía están entrampados ahí, en que nadie suelta la plata para que ellos puedan pagarlas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hemos acompañado de Maricielo Espinosa, representante de este grupo de jóvenes, que son más, son muchos más. Son como 2.000, pero acá tenemos una pequeña muestra de ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ustedes están luchando precisamente para que se haga efecto esta ley 31719. ¿Qué les dice Pronavec? Efectivamente, las cosas que estamos o nos paramos hoy aquí es porque hay mala gestión, hay una inadecuada comunicación porque no nos da la prioridad del caso. La educación es prioridad en todo, desde el seno familiar. Y nosotros hoy día estamos parados con mucha constancia, con muchos casos detrás, esperando ser o que la ley 31719 sea ejecutada. Y solo falta eso, nada más. Ahora, lo que queremos entender además con esto es que a ustedes se les da una beca para que empiecen sus estudios. Obviamente ustedes son chicos de alto nivel académico, que están en tercio superior, quinto superior, décimo superior. Empiezan a estudiar, pero ya llega un punto en el cual simplemente no les dan la beca y ustedes están endeudados por las universidades. Por ejemplo, en tu caso, ¿tú cuánto estás viviendo en la universidad? Aproximadamente lo que tendría que pagar es 5.095 soles. ¿Estás estudiando ahorita? Sí, yo estoy estudiando. Y pues con una deuda encima porque se vienen las cuentas, pero nadie sabe que yo no tengo plata para pagar así como muchos de nosotros. Ahora, a esto, ustedes han hablado con el Ministerio de Economía, que es el que suelta la partida de dinero. ¿Qué les ha dicho el MEF? Efectivamente, el ministro, como vean aquí, Alex Contreras, es testigo que nosotros tuvimos una reunión y en esa reunión se impactó sobre todo un compromiso que él iba a gestionarlo y pues para revocar lo que es Minedo y Pronavet, porque hay un saldo actual existente. Hay un saldo actual existente y solo falta la ejecución, la aplicación del caso de 31 de 7 y 19 de los precarios 20, 21 y 22. Sí, te escucho. Queremos hacer un llamado al ministerio, pero queremos aterrizar, aterrizarlo para que estamos seguros que en este momento, que están con sus televisores, porque ya sabes que así funcionan las instituciones públicas, apuntando todo lo que sale, queremos saber cuál es el entrampamiento, dónde es que esta firma, este documento se entrampa y que no les permite a estos estudiantes gozar de esta beca. Claro que sí. Vamos a aprovechar también para conversar aquí en Juan Maricielo para que nos explique eso. ¿Dónde está el entrampamiento? Porque para que puedan entender además los televidentes que recién se están enganchando con nosotros, estos chicos acceden a esta beca en el año 2020, en el año 2021, en el año 2022. Ellos han seguido estudiando, obviamente. Llega el 2023 y simplemente les dicen que no, que ya no hay plata, que ya no hay beca. Ahora, ellos consiguen el apoyo de un poder del Estado, el poder legislativo para aprobar esta ley, para promulgar esta ley, por medio de la cual se le dispone que Pronavec tenga que soltarles el dinero. ¿Por qué se da el entrampamiento? Es lo que queremos saber. ¿Qué está pasando? Claro, eso es nosotros lo que no sabemos, porque nos vamos a una entidad, la entidad no dice una cosa. ¿A dónde van primero? Primero nos vamos a Minedu, a Minedu, luego a Pranavet y último a MEF. A MEF nos dijo que hay un saldo sobrante que ya solo se espera ser gestionado, o sea, solo eso falta. Y con respecto a lo que dices, ¿cómo nace esto? Eso nace en pandemia. Y se supone que en pandemia, se termina la pandemia y las estrellas siguen, la crisis económica, la crisis económica, todo. Todo conlleva a que nosotros seamos faltos de esto. Lo peor de esto, Rob, es que como no son transparentes, ni ellos mismos saben, porque no se les da la información, dónde es que ocurre el problema. Porque un problema burocrático es, un problema burocrático que se ha ido arrastrando por tres años también, dónde no lo saben porque no son transparentes. Y realmente esto es algo de lo que adolecen nuestras autoridades, no son capaces de asumir responsabilidades y de ser transparentes, de ser honestas y decir, bueno, no hay presupuesto en esta entidad, aquí no se va a hacer la firma. Y los pasean y los pasean. La gente, y me refiero a las autoridades, hasta el día de hoy no entienden que pasear a una persona es humillarla. Y están humillando a estos más de 2.000 estudiantes a los que se les prometió una beca. Ojo con eso, se les prometió una beca. Han accedido a un beneficio del Estado. Ellos no están pidiendo ningún favor. Las becas de Pronavec se otorgan cada año, es decir, hay un presupuesto asignado. El tema es, si hay un presupuesto asignado, ¿por qué no se puede concretar? No queremos pensar que alguien se está llevando esa plata, pero nos hacen pensar eso. Claro que sí. Y además, Karina, sí. Si me permites, además con esto, hay algo que es importante resaltar, que existe una ley, la ley 29.837, que establece en el artículo 2 que el fin de Pronavec no es solamente apoyar y garantizar la educación superior de personas con bajos recursos y alto rendimiento, sino que es apoyar la continuidad y el cúlmino, el término de esta carrera. ¿De qué sirve que los chicos accedan a la beca si al año o a los dos años no van a poder terminarla? Y es precisamente la historia de cada uno de los jóvenes aquí presentes, que como repito, son chicos modelos, son chicos excelentes, alumnos, que además ellos al recibir esta beca de Pronavec, ellos firman un acuerdo en el cual se señala que una vez culminadas sus carreras, ellos van a prestar servicio al Estado como una manera de retribución. ¿Cómo estos chicos van a poder prestar servicio al Estado si no les dan las facilidades para que puedan terminar sus carreras? Si los dejan endeudados, si es que no van a poder progresar, te quedas endeudado con la universidad, vas a seguir trabajando para seguir pagando la universidad, vas a seguir arrastrando deudas. El día que te quieras comprar un departamento vas a seguir pagando la deuda de la universidad, una universidad que ellos asumieron porque se les ofreció una beca, porque estoy segura que si es que no se les hubiera otorgado la beca, hubieran decidido por otro tipo de estudios para no endeudarse. Entonces aquí estamos hablando de un problema que ha generado el mismo Estado. Y repito, si es un presupuesto asignado, porque Pronavec tiene este presupuesto asignado, ¿dónde está ese dinero, señores? Hay que ser transparentes para que luego no se especule y no se piense lo que todos estamos pensando, que ese presupuesto alguien se lo ha llevado o se está usando para otra cosa. Así que aquí quedan las ventanas abiertas, por cierto, para que Pronavec, para que el Ministerio de Economía y la autoridad responsable nos responda y le responda sobre todo a estos muchachos dónde está ese dinero y cuándo es que se va a aprobar. Mientras tanto, Rob, ¿cómo están estudiando ellos? Porque me imagino que además con la sombra de la deuda uno vive intranquilo, ¿no? Precisamente eso es justo lo que quería contarles a ustedes, las historias de cada uno de los chicos aquí. Cristian, acompáñame, por favor, porque quiero además mencionar que esto no es solamente para chicos que están en universidades privadas, porque seguramente mucha gente puede decir, ay, pero si no cuentan con los medios, ¿para qué van a una universidad privada? Esta beca también contempla a chicos en universidades nacionales que obviamente son subvencionados porque toda carrera acarrea un gasto. Estamos acompañados de Cristian, él es estudiante de una universidad nacional que nos estaba contando la difícil situación porque él tiene otros gastos propios de la misma carrera. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué estás estudiando tú? Yo estudio Ingeniería y Sistemas. ¿Cuáles son los gastos que acarrea producto de tu carrera y que obviamente esta beca podía ayudarte, podía apoyarte? Bueno, básicamente en base a esa carrera necesito otros cursos aparte para poder complementar un poco mis conocimientos y algunos de estos cuestan dinero, están en páginas y además de eso también necesito equipos especializados con la gama necesaria para poder correr estos programas tranquilamente y algunos gastos aparte, porque mira, en parte yo tengo a mi madre que trabaja, tiene un negocio propio, vende comida y bueno, como todo negocio a veces puede ir bien como puede ir mal a veces y a veces cuando... Es del día a día. Sí, es del día a día prácticamente. Y bueno, eso a veces, bueno, viene mal y se siente, sobre todo en el aspecto económico. Y aparte de mí también hay otros gastos aparte, ¿no? Como por ejemplo, yo tengo un hermano que tiene TEA y él tiene que recurrir a diagnósticos, tratamiento, terapia y ese tipo de cosas. Y ahora con esto, obviamente entiendo que se ve truncada tu posibilidad de poder seguir estudiando. Cada uno de estos chicos es una historia, y cada uno de estos chicos ha sido evaluado a nivel socioeconómico para poder acceder a esta beca. Así que desde aquí, compañeros, invocamos al Ministerio de Educación, que es el ente al cual está escrito PRONAVEC, para que revisen el caso. Ya hay una ley aprobada, ya hay una ley promulgada, y esta tiene que ejecutarse para que estos chicos, futuros profesionales que van a servir a nuestro país, puedan finalmente terminar su carrera y no terminen endeudados. Así es, y no estamos hablando de alumnos que tienen un promedio bueno, estamos hablando de alumnos que tienen un promedio extraordinario. Así que por favor, apoyemos a ese talento extraordinario, sobre todo desde la base de nuestra sociedad, que es la educación. Gracias, Ropsito, por esta información.